Viene Herrera atacando, se mete en el área mayor, viene Parenzo Maidana, corto, justito, en mitad del camino, Leandro Flickman, le queda, Rodríguez, le remata, el pego, le paro, golazo, gooooooola! ¿Qué ha cambiado en vos de ese momento a en vos? Creo que a ese momento de estar jugando una final de la Liga Tucumana como en ese partido que estábamos viendo, a hoy por hoy, en ese tiempo tenía 20 años, un jugador que venía golpeado de otros lugares porque la vida me llevó a eso, salir de 13 años de mi casa, a los 20 no pasé buenos momentos pero siempre rescaté de todo eso lo positivo y en ese tiempo era como la última oportunidad que tenía para poder jugar en primera y para poder lograr lo que hoy por hoy logré, sin embargo, de ese tiempo a hoy sigo con la... lo que puedo decir es que sigo con la misma ambición y con las mismas ganas de volver a jugar en primera, de estar en los primeros planos del fútbol grande de la Argentina y la verdad que en lo futbolístico no cambió nada para la ambición que tengo como en lo personal y en lo grupal para hoy por hoy una diferencia que estoy con otras responsabilidades porque bueno, uno cuando lleva la cinta de capitán no tiene otras responsabilidades y la verdad es que estoy disfrutando de este momento como si fuera mi último año en el club, lo estoy disfrutando al máximo como si fuera que va a ser el último año que voy a jugar al fútbol lo disfruto cada día, cada día que tengo que ir al entrenamiento y creo que en ese tiempo era más como obligación y en este tiempo es más como disfrutar del compañero, disfrutar del club, disfrutar de las cosas que uno logró y con la seriedad y la personalidad que siempre tuve la verdad que hoy por hoy uno piensa de que por ahí lo que uno hace dentro y fuera de la cancha es como que tiene que dar el ejemplo siempre por el tema de que el más chico o hasta el mismo que también es grande y que por ahí ven como que el capitán tiene que dar la mayor parte de los ejemplos para futuro, para que todo esto el que venga subiendo venga sabiendo de las responsabilidades que te da el fútbol a medida que vas creciendo como jugador y como persona creo que el 90% de mi madurez, de mi tranquilidad de la manera de ver las cosas, creo que el 90% tiene que ver la llegada de mi hijo Gauti que la verdad es que cuando me enteré que mi señora estaba embarazada no tenía ni un mes y pude hacer un gol y festejé con la pelota en la panza, era el sueño de toda la vida más allá de jugar en primera, siempre soñé tener a mi hijo que me hubiese gustado que llegue antes por ahí para disfrutar esto de la tranquilidad, de la seriedad que uno porque uno cuando tiene un hijo, bueno, vos sos padre cuando tiene un hijo creo que uno ve las cosas con mucha más tranquilidad y no por ahí cuando uno es solo que toma las cosas arrebatadamente a veces y en vez de tomarse una pausa para ver las cosas quiere tomarla toda apresurada y entonces cuando hacen mal las cosas, en cambio ahora con la llegada de mi hijo Gauti con mi señora que está, que la casa está en orden, digamos estoy mucho más tranquilo y veo las cosas con mucha más tranquilidad y bueno, todo se lo debo a mi señora y a mi hijo Gauti mami, mami, no llores, mami, no llores, mami, no llores, mami, mamita mami, no llores, mami, no llores, mami, no llores, mami, no llores que le digo, ha sido su sueño de toda la vida desde los ocho años, él decía yo quiero ser grande, mami yo quiero ser algo grande estoy muy agradecida a Diego Maradona si alguna vez, él sabe que, no sabe lo infinito que le pido a Dios por él porque realmente elegirlo a mi hijo ha sido algo, algo grandísimo algo muy, muy, muy grande en cada alegría que tuviste siempre estaba compartida vos tuviste una oportunidad importante hace poco tiempo de elegir entre irte al exterior, irte a otro club o quedarte ¿cuánto tuvo la influencia todo esto, el núcleo familiar en tu decisión? la verdad que siempre fui familiar y siempre, y jamás dejé de lado a mi familia a mis hermanos, a mi vieja, a mi papá, jamás los dejé de lado pero en este caso, en la decisión mía de quedarme en el club fue también porque no se logró el ascenso el año pasado tenía una oportunidad de pelear nuevamente un torneo de la B nacional que sabía y estoy convencido que lo vamos a pelear hasta el final del torneo creo que más que todo, más que mi familia, parte de mi madre y mi hermano creo que fue más el disfrutar de mi hijo, el disfrutar de mi mujer sabiendo que estoy en una ciudad como Simoca, que es tranquila que puedo ir a concentrar y sabiendo que mi mujer y mi hijo van a estar tranquilos creo que eso fue más la decisión de por ahí, la decisión de quedarme porque lo pensé diez veces en también irme al exterior pero sin saber a dónde iba y sin saber a dónde llevaba mi mujer y también pensé que podría ser la última oportunidad que tenía de salir pero uno a veces tiene que ver el tema más la comodidad de la familia cuando ya tiene un hijo que por ahí las ganas o la ansiedad de uno por salir afuera a jugar en otros clubes en el último tiempo creo que el hincha para conmigo está como un poquito más de tolerancia al resto de los ídolos que por ahí tuvo el club lo veo de esa forma y bueno uno dentro del campo de juego trata con lo poco que puede hacer dentro del campo de juego trata de retribuir tanto cariño porque es muy difícil retribuir el cariño a tantas personas y por ahí me pasa situaciones que más allá de que no sean hinchas de Atlético que sean hinchas de San Martín que te dicen cosas muy lindas y que uno se crió en un pueblo como era Simoca hace un tiempo atrás jamás me imaginé pasar por todo esto y ser querido por gente que realmente no conozco o a veces hay gente que no las vi nunca en mi vida y que te devuelven un cariño enorme sin pedir nada a cambio creo que el último tiempo me está pasando esas cosas y capaz que hasta por ahí me pongo un poco más sentimental ahora que tengo mi hijo y que sé que me imagino que va a tener un ídolo y que como dice por ahí en la nota que escuché de TV que dice cosas muy verdaderas porque a veces nosotros los futbolistas es como que me incluyo porque somos parte de esto he conocido jugadores que por ahí no querían dar un autógrafo no querían sacarse una foto o se iban corriendo rápido al hotel para no sacarse una foto creo que esas cosas no pasan por mí porque la verdad es que donde me pidieron una foto donde me pidieron un autógrafo siempre traté de acceder porque tenía ese pensamiento pero por ahí es es más dimensionado si lo dice TV como lo dijo por ahí es la primera y última vez que te van a ver y uno a veces no querer sacarse una foto creo que es un poco de malo y uno que viene de abajo yo trato siempre de que a veces termino no comprando las cosas que voy a comprar en el centro pero se van con una sonrisa a sus casas o se van a contarle a sus hijos o a sus nietos que se sacaron una foto con el pulga y eso que soy en Tucumán me imagino Carlitos Esteben lo que es para todo el mundo porque es conocido con el carisma que tiene mundialmente tus compañeros tuviste varios ¿con cuál de ellos fue con el que te sentiste más cómodo? con el que te decía con este ibas ciego porque sabía que llegabas al gol, al arco ¿llegaste a tener uno que se destaque por sobre los demás? la verdad que el que me marcó mucho por ahí en mi carrera cuando inicié en Atlético fue el Capé Zarría que que tenía esa intuición y esas ganas de siempre querer convertir a pesar de que era un enganche tenía ese esa intuición de que donde iba a caer la pelota iba donde pensaba que iba a caer la pelota caía y terminaba convirtiendo y en el año que me marcó mucho en la B nacional fue bueno César Montilio que te decía en los goles en los goles de la B y Sebastián Longo por uno iba al área cuando ellos arrancaban por el costado sabía que teníamos que estar en el área porque o tiraban centro o enganchaban para adentro y te dejaban solo la verdad que esos dos carrileros eran imparables que bueno hoy por hoy de compañero lo tengo Sebastián Longo está un poquito maltratado ahora pero pero está y y la verdad es que sigue tirando los centros de esa forma por ahí Montilio no lo estoy viendo mucho porque está en en Salta pero esos dos sabía que tenía que ir al área porque la iban a tirar y la iban a tirar donde uno estaba parado y la verdad es que eso eso hacía de que uno tenía que llegar para que obligaban ellos a llegar para convertir ¿Qué significa en este momento Atlético Tucumán para vos? Atlético Tucumán es es como la segunda mujer o el segundo hijo que tengo lo llevo bien adentro de mi corazón cuando llegué al club hubo muchos comentarios que decían de que era hincha de otro equipo se dijo mucho esas cosas y la verdad que nunca decía nada nunca me identificaba con nadie nunca decía ni si era hincha de un club ni de otro a medida que fue pasando el tiempo fui haciéndole ver a las personas de que estos colores eran los que quería defender cuando era chico y y hoy por hoy no tenía que en ese tiempo no tenía que decirlo ni decir nada porque por ahí iba a decir que que era un vendehumo que quería quedar bien con la gente porque recién llegaba y quería y le iban a decir que era hincha de Atlético hoy por hoy con 10 años en el club les puedo decir de que toda mi vida soñé que jugaba con esta camiseta hacer estas cosas las que hice la verdad que no si pudiera pintar en mi casa celeste y blanca la pintaría pero bueno Atlético en mi vida significa todo es el lugar donde encontré futbolísticamente el lugar donde me dio todo futbolísticamente donde di todo donde gané lo que pensaba ganar donde con esta camiseta pude llegar a vestir la camiseta celeste y blanca la verdad que en el en el club hice de todo me dio todo y siempre será para mí lo más importante en mi vida futbolísticamente ¿Cómo es tu tu relación con la prensa hoy Miguel? Bueno lo veo como que es un trabajo de ellos como que tienen que informar constantemente pero a veces salen nota o hablan en la tele a veces sin haber ido a un entrenamiento o sin ir a la cancha y eso a veces uno que pasó de tanto tiempo en el club molesta porque creo que para decir algo o para hablar algo creo que tendrían que estar cerca como para informarse y la verdad que mi relación siempre con la prensa fue buenas tardes buenos días cuando se había que dar una nota la daba en este último tiempo no estaba hablando pero por cosas que pasaron que uno no las vio de la mejor manera pero tampoco cuestionó a nadie ni dijo nada de nadie ni salió a hablar en ningún lado para decir que mentían ni nada como te dije el periodista trata de llevar la información a veces errónea a veces acertada pero creo de que para dar información correcta creo que tienen que estar en el día a día y saber que a veces con cada información en falso o porque alguien dijo algo a veces pueden dañar a alguien inconscientemente o conscientemente pero por eso es que con el periodista siempre estuve al margen no tengo amigos periodistas no te pongas mal pero amigos periodistas saben lo que digo la verdad de que uno trata de de tener los amigos que no sean que no hable algo como algo en confianza y que salga los dos días en una nota así que la verdad por eso es la el margen de que tengo y el margen es grande de una relación entre periodista y jugador y el margen y el margen y el margen y el margen hoy hoy ganas un partido está todo bien mañana empatas otro y se viene todo el mundo abajo desde adentro como lo ves desde adentro el plantel está tranquilo está convencido de que quedan once finales y de que la va a pelear hasta hasta el último día que tengamos chance de que se acortó el margen de patronato y atlético de que día a día tenemos que sacrificarnos para llevar a cabo esto que queremos que es ascender y volver a jugar con atlético en primera uno tiene que saber de que hay cosas por corregir todo el tiempo y de que esperanzado de que este no sea el techo y de que podamos dar más para lograr esto que que nosotros queremos que es nosotros el hincha el dirigente el técnico creo que hasta la prensa alguna de la prensa tucumana quieren que atlético suba suba a primera pero con el con el sacrificio y con la seriedad que tenemos que ir todos los días y partido a partido sabiendo que quedan once finales para poder llegar a este ascenso hay que saltar hay que saltar es que no salta no van a ganar hoy ¿te das cuenta de que más te conciencia todo lo que has conseguido? no la verdad que sabe lo que lo que se consiguió pero hoy por hoy no lo disfruto eso hoy por hoy estoy pensando y con la obligación de volver a pelear un torneo estoy pensando de que en diciembre tenemos que estar festejando un nuevo ascenso y seguramente que todo esto disfrutaré cuando deje el fútbol cuando lo lleve mi hijo a una escuelita de fútbol a ver a verlo correr a verlo jugar y y que le cuenten la gente porque también uno tengo mi papá me decía que que él jugaba muy bien y viste uno con como hay hijos le dice y bueno papá qué vas a decir no jugás mal nunca pero bueno uno se esperanza en que lo disfrute mi hijo el día de mañana que cuando deje el fútbol y y salga con él y que le pregunten a él o él pregunte a una persona más grande si jugaba o no jugaba no yo tener que contarle obviamente que hay hoy por hoy hay hay muchos videos hay muchas cosas hay mucha tecnología donde puede encontrar miles de cosas de su papá pero uno va a disfrutar eso el que el que el hijo se sienta orgulloso del padre que tiene el 90% de la nota que se la roba a tu hijo es tu vida tu hijo es todo en mi vida es todo como te dije lo esperé por tanto tiempo hasta se me llegan los ojos de lágrima cuando hablo de él porque la verdad me dio me dio la tranquilidad que necesitaba para para estar más tranquilo en todo lo que queda de mi carrera y la verdad que bueno trajo tranquilidad y paz y felicidad a mi casa un saludo y 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 ¡Gracias!